Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video, Chevro le ha dado a conocer en China el Seeker, el primer SUV Coupé de la marca Anteriormente los rumores apuntaban de que se trataba de una Tracker Coupé, pero por ahora o como podemos observar no fue así O por lo menos eso es lo que parece o nos quieren vender, y más adelante les explico el por qué Por ahora hablemos un poco del auto, y es que según este modelo fue hecho para los jóvenes Producido y presentado por la filial Cygner Motors, establecida allá mismo en China Al menos eso es lo que se habla por ahora Este Seeker tendría como enfoque los diferentes mercados a nivel mundial Ubicándose por encima del Equinox en Estados Unidos, China y Corea del Sur Pero bueno, si analizamos un poco, si llegase en este momento al mercado colombiano Entraría directamente a competir con el CX-30 de Mazda, Toyota Corolla Cross, entre otros A nivel diseño vemos un SUV elegante con cintura alta, luces frontales de dos niveles Insignia RS que incorporan los vehículos deportivos de la marca Dependiendo de la versión, se presenta con rines o aros de 17 o 18 pulgadas diamantado en bitono Asimismo tiene unas dimensiones de 4,53 metros de largo, 1,82 metros de ancho, 1,56 de alto Y una distancia de ejes de 2,7 metros En el interior, como ya es costumbre, pantallas para el tablero y la multimedia Ambas de 10,2 pulgadas, conexión inalámbrica para Apple CarPlay, climatizador, carga inalámbrica Para celulares, techo panorámico y asientos con control climático Por otro lado, podríamos decir que se tratase del hermano menor del Equinox Pero también del Tracker RS que hace unos meses fue estrenado también en China Y es aquí donde digo que nos han dado a conocer un Tracker RS pero con una carrocería estilo Coupé Compartiendo la misma motorización Tratándose de un motor turbo de 1.5 litros y 180 caballos de fuerza Acoplado a una transmisión automática CVT y tracción únicamente delantera Bueno, eso es lo que se dispone por ahora en China De llegar a otras regiones del mundo podría cambiar su configuración mecánica Esto incluye una tracción integral De hecho, no se habla de una posible variante híbrida o eléctrica Lo que sí es que llegará a otros mercados internacionales Aunque no se rumora aún en Latinoamérica Pero daría por hecho su llegada Lo que no creo es que llegue bajo el nombre de Chevrolet Seeker Sino más bien como un Tracker RS o Tracker RS Coupé ¿Ustedes qué opinan amigos? ¿Creen que llegue bajo el nombre de Seeker? ¿O cómo creen que se llamase en caso de ave que arribe en nuestra región? Por ahora, si te ha gustado este video Dale en like, compartan, suscríbete para más contenido Sígueme en Facebook como Autoespación Total Muchas gracias por verme Hasta la próxima